Pero a mí me salió que estaba grabando. Ah, qué raro. Hasta ahorita lo puse a grabar. Ahorita a mí me sale eso que dice ahí Red, algo así. Ok, chicos, entonces empiecen a copiar el tema de Cívica. Acuérdense que ese tema de Cívica se presenta hoy, así que pilas. Ay, qué carita, qué carita me pusieron todos. Vamos, chicos, pilas. Gracias. 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 again ifimeter la Jude eupaper crescer yo no tengo copiando ya terminei profe también de copiar todo y ahí se la aplico si hoy me falta tomarle fotos ingdesiéndose para que si después no tengan los que ya terminaron de copiar jóvenes si ya copiaron el contenido y realizaron el aplicó hijos no pierdan tiempo bought Have prisoners Picture bそう mean para que después no se les vaya a olvidar ninguna tarea. Recuerden jóvenes que ahora solo se está dando un día para presentar tareas, o sea que si ya mañana no me entregan esas tres tareas, ya no van a tener chance para volverla a entregar. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, la tarea de el resumen en feminismos en Honduras, solo tengo a Valery que la ha entregado. ¿Alguien sabe de Valery? La mamá dijo que no tenían información. Ah, ok. Es que no he visto los grupos, chicos. Pero les pregunto porque ustedes están más informados que yo. La bibliografía de Sor María solo tengo a Valery, a Gracie y a Berenice. Pero no me ha entregado el sobre el resumen del feminismo en Honduras, Berenice. Ni Gracie. Ay, pero... Ay, ay, ay. ¿Cuál es el resumen de las mujeres? ¿Qué dicen las instrucciones, Alex? Profe, a mí ya me falta enviarle el resumen y la bibliografía. Ah, bueno, entonces póngase a trabajar ahorita en la bibliografía. Sí, lo pueden presentar en el cuaderno, chicos. Profe. Dígame, Fabiola y Gabriela. Usted le parece que hemos entregado la bibliografía de Sor María Rosa. Nosotros la entregamos ayer. Ayer la entregaron. No me aparecen, chicas. ¿Alguien está haciendo uso con respecto a las diapositivas que estoy proyectando? No. ¿Guanda? ¿Yafet? ¿Están copiando de estas diapositivas? ¿O desde la que está en claro? No, profe. ¿De la que está en claro están copiando ustedes? Yo no. ¿Y entonces cómo tienen ya el tema? No, no, no. No, no. Gracias. 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 Ok, chicas. Ahorita verifico. Novena, novena... Ok, el resumen jóvenes sobre el feminismo en Honduras solo tengo, ahí está solo tengo a Gabriela tengo a Valery a Gabriela y a Fabiola a Valery y a Alejandro Berrios excelente Alejandro, eso ya me gusta bien me gusta que ya me estén entregando tareas podemos hacerlo en el cuaderno si hija, puede hacerlo en el cuaderno pero les estoy pidiendo portada entonces tienen que hacerlo en los ajá en blanco ok, la bibliografía de Sor María Rosa lo tengo únicamente de Berenice Gracie y Gabriela, Fabiola y Valery Miguel, está trabajando Miguel con el cuaderno de Sorcaria pero después el inst完成 tiene que hacer en el cuaderno que es el que hola tiene que hacer gracias 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 y empezó Gracias. 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 puntos de tareas, con la bibliografía y con lo que es el resumen del feminismo en Honduras entonces jóvenes pónganse pilas, así que vemos chicos portense bien y buen provecho adiós